¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hola gente del metro 2033! Bueno, hemos llegado al market y como sabéis estamos encontrando a Burbon en una misión de acompañar no sé dónde para que nos pague con su ACA y como resumen del capítulo anterior simplemente somos Azum hemos salido de nuestra estación nuestro palastro nos lo permitió con la excusa de que íbamos a escoltar un convoy pero debemos ir por un túnel secundario que estaba lleno de gases tóxicos y entramos todo el mundo entró en sueños y Azum, el personaje principal despertó el primero y gracias a eso pudimos terminar escapando de un montón de bichos feos que nos querían asesinar porque como sabéis metro 2033, bombas nucleares, guerra universal todo el planeta está en la mierda todo el planeta está en la mierda y el inverno nuclear todos muertos en el exterior todos mutantes que pasa aquí no sé por qué sigue escuchando esa música no sé por qué sigue escuchando esa música bueno hey niggas no hey niggas hey niggas hey niggas hey niggas esto es el market, se puede comprar lo que quiera una chica sola hola hola una bala? quieres ganarte una bala? te doy 10 balas tienes que acompañarme no? tampoco me parece ser autista o algo pero bueno, va a la moda la moda la moda sin tener puntería activa por 2 no te cuesta voy a comprar una básica si! vamos a tirar la casa por la ventana me la compro ahí he dicho que sí no, pero... instálelo no he pagado soy gilipollas no, no quiero flases ¿qué hace? si no 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 Pero es que esta no mata a todas las que hay por detrás ¡Sale arriba! ¡Se me escapa! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¿Cuántos minutos no tengo? Yo creo que abriría esta caja Está complicado, está complicado Está complicado de forma fácil por Dios Bueno, 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 pensé que iba a hacer más Y nos queda solo uno ¡Vamos! ¡Que lo consigo! ¡Que lo consigo! ¡Que me toca! ¡Hasta! ¿Que haces? ¡Hostia! A ver, ¿a quién tengo que darle? ¡Puta cabeza! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! Ah, no entiendo queuserás bien ¡LOL! A ver esto debe ser un buff porque si no lo explico ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Vale ¡Ey, que te llamaban, tío! ¡Bulbon, que susto te llamaban! ¿Qué has liado? ¿Qué le haces, Gurburn? Cuando nos despedimos en los ruines de Moscú, sentí tanto miedo y triste. Pero después de una vida en el fondo, también vi una belleza extraña en los cielos oscuros y el mar de frío. Así que esa es la ciudad de la muestra, que le haces, Gurburn. ¡Bienvenido a casa, Artyom! ¡Ah, Artyom! ¡Bienvenido a poner la máscara! ¡No, también no! Be really careful now Marota And here we meet a happy citizen Stalkers Those crazy devils come to the surface almost every day Looking for scrap, ammo, and everything to beat up Sometimes you find the deadruns frozen stiff Like snowman in the eyes Money Search the room carefully, we might find another cash here They often make hideouts for themselves on the surface, just in case So just take a careful look around I'm not gonna take it A lot of shouts I'm not going to take it I have to take it I have to take it I'll take it I don't have to take it ¡Hola, chico! Quédate aquí, si nos encontramos a los perros en la abierta, cruz a la caja más cercana Algunas personas llaman a estos demonios, yo llamo a ellos Piches Esa es la ciudad muerta, bienvenido a casa, Artyom Me voy a matar, me voy a mutar No, 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 tira, tira al coche, venga, hombre ¿Qué? Pero no me salta el ticket, guarro Puto guarro No, 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 no te denuncias en los perros, te encontrarás un radiador ¿Vendé ese ediciente? El objetivo es una venta en el cuarto ¿No? ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lol! lol lol no me he ido me he ido ah vale, entonces el se ha ido para el oeste casi vale a lo este pues 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 ya estamos niña en serio vete pasa por medio pero 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 que me está diciendo que no voy a poder salir por aquí cada vez que salga va a salir el pago y yo tengo que ir a por allí por allí por allí me tengo que meter vale ya está es un juego un poco guiado es un juego un poco guiado esto si hombre me filtro ahora no jodas no 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 sí no 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 tengo que bajar tenemos que ir que debe estar la caja en algún sitio de trabajo que solo tiene filtros abajo donde esta la llave se va a cambiar el filtro otra vez el filtro oh 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 una silla ahora me siento ¿que hace? dime que aquí hay algo ¿que es eso? ¿que ocurre ahí? ¿que estáis haciendo? ah joder fuck filtrao como no no mira ¿que hacemos? vamos que yo no quiero esta mierda no 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 First in, we have to... Hold it! Who are you? Hey, give me some light! Oh, ha, ha! Who do we have here? It's Verben the Upster! Look who's talking! Take me to your boss. I have business with him. The boss? But of course! The two of the boss it is! Where else would you like to go, huh? Okay, that's enough. Or else we'll have to drag him. Move it. We'll finish this later. Move it! Go, go, go! Move it! We'll just say to Shire. no sé si vamos a hacer un silencio o un ruido ah damn ah 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 por qué sale fuego tío esta gente la misma mía pero con un visor de largo distancia a esta podría poner un láser es que no sé, me dejé la copeta, me viene muy bien esta sería 3 automáticas voy a ver si no hay copeta voy a ver con estas y esta que hace que es esto tío dios que escopeta es que no sé quedarme con voy a ver con la mía y esta la de abajo y voy con la escopeta de 4 la escopeta de 4 y esto que es? esta también esto que es? como se carga? ah no es 8 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 hacía frío y me tenía que poner eso efectivamente no es 8 no es 9 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 mi apariencia me hacía sorpresa aunque mientras me encontré la escopeta de 4 me sentí a alguien ayudando de las sombras Han me aseguró de que la muerte de Bourbon no estaba conectada a mi propia pero me regreté su muerte bueno la cuestión me queda un cacho sin explorar yo quería explorarlo todo bueno hasta aquí el capítulo de hoy ha sido bastante largo creo que me voy a jugar un cachito anterior para ver si puedo registrar ese lado que puta es que yo no quería entrar esa puerta tenía que dejarle darle ahí no mala amiga bueno pues dejamos aquí nos vemos bye bye friends no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores